¿Entonces la quedada es para reconciliaros o algo así? ¿Llevo tarde? Sé que esto puede sonar loco, mucho, pero con estas cosas no me gusta bromear. Tío, aquí viene todo esto. ¿Se escuchan ruidos? ¡Pres! ¡Pres! ¡Basta! ¡Samos todos metidos en esto por vuestra puta culpa! ¡Nanquí! ¡Eso es lo que pasa! ¡Pres! ¡Pres! ¿Eres Gabriela?